Me visitó su espíritu. Mi historia no es nada fuera de lo común. El relato de mi historia es muy reciente. Ocurrió este 13 de agosto. Ese día llegué al trabajo a la una de la tarde. Como de costumbre, ese día, no sé por qué, me sentía feliz. Era una felicidad de esas que vienen de la nada, donde hasta el perro callejero y maltratado de la esquina de tu casa te parece el animal más bello. Abrí mi correo electrónico. Enseguida noté que tenía un correo nuevo. Era de mi hermanito y tenía la leyenda de urgente. Así que me dispuse a abrirlo. Al hacerlo, el mensaje decía Eli, comunícate a casa de la tía. Es urgente. El teléfono es... No le tomé mucha importancia porque mi hermanito se acababa de ir a vivir a Guadalajara con mi mamá. Así que lo primero que se me vino a la mente fue que seguramente se le habría olvidado algún papel para su inscripción en la escuela. Decidí, por tanto, llamarle en la noche, en cuanto saliera de mi trabajo. Llegada la noche, pasé a comprar una tarjeta telefónica y me dispuse a llamar a casa de mi tía donde viven mi mamá y mi hermanito pero nadie contestó lo cual empezó a ponerme nerviosa y ligeramente preocupada. Acto seguido, llamé a casa de mi abuela sin tener resultado alguno acrecentando esto mi preocupación. Como último recurso, llamé a otra tía mía que aunque casi no se ve con la anterior por teléfono se mantienen siempre bien informadas respecto a lo que acontece en la familia. Sonó como tres veces máximo y me contestó mi prima. Al decirle lo del mensaje de mi hermanito y lo de las llamadas que jamás me devolvieron ella me dijo Ah, sí, es que la prima Raquel murió el jueves y ya era lunes. Mi primera reacción fue no creerle y decirle que no inventara que no me dijera eso ni de broma y tras su insistencia con lo mismo no me quedó más remedio que creerle y sentir como un dolor muy profundo y agudo no me dejaba respirar. Después, me dispuse a llamar a un número telefónico que mi prima Saudi me dio de la casa donde vivían los papás de mi prima Raquel ya fallecida. Cuando llamé, me contestó uno de mis primos y me confirmó la noticia. Yo me solté en un llanto tan desolador que no pude seguir bien el hilo de la conversación por lo que decidí colgar para poder llorar con calma. Eso fue a las nueve y media de la noche y no paré hasta que encontré a mi mejor amiga en el camino de regreso a mi casa. Ella se quedó conmigo durante toda la noche y parte de la madrugada con la intención de que cesara mi llanto. Pero cuando creía tranquilizarme, el llanto me abordaba de nuevo con más ganas que al principio. Cuando al fin conseguí tranquilizarme, eran como las tres de la mañana y mi amiga, al creerme dormida, optó por retirarse a descansar, pues estuvo en vela toda la noche tratando de serenarme. Al escuchar la moto de mi amiga alejarse, solo pude decir... ¡Ay, Raquel! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Ven por mí! Yo había vivido con mi prima, ahora fallecida, ocho meses y nos hicimos con un cariño bastante grande, una hacia la otra. Fue justo entonces cuando al terminar de pronunciar mi frase, sentí claramente cómo ella me abrazaba y me decía con su acostumbrada voz de serenidad, ¡Elie, no me digas eso! Y al preguntarle yo el por qué, me contestó, ¿No ves que haces más largo mi camino? Luego siguió una conversación más o menos así, ¡Y es que no te tocaba! le dije. Y ella me contestó, ¡Sí, ya me tocaba! ¡Y estoy bien! ¡Dile a mi mamá que estoy bien y que ya no me llore! Yo la sentía, sentía su cuerpo desnudo en mi espalda y cuando quise voltear a verla, me dijo, ¡No me veas! ¿Por qué no? le pregunté, pero ella, por toda respuesta, presionó mi cara contra la almohada para evitar cualquier intento mío por verla. Se mantuvo así como una hora, más o menos, dándome una gran calma, hasta que logré dormirme. En la noche le conté a la madre de mi prima Raquel lo que había sucedido y ella me dijo que me creía porque justo ese día, en la misa, un amigo de mi prima le contó que también la había visto y que su mensaje para con ella era exactamente el mismo. Con eso me quedé más tranquila. En mi primera oportunidad pregunté si este suceso podía haberse dado en la realidad y todos me dijeron que sí, porque su muerte era todavía reciente y aún podía materializarse. Me dijeron que la había sentido desnuda porque así se encontraba en el momento de la autopsia. Si no dejó que la viera era porque sabía que estaba muerta. Vino a verme porque yo estaba sufriendo mucho y eso a ella le dolía. Por eso, su insistencia en reconfortarme y desde luego le dio resultado. Todavía lloro al acordarme de ella, pero ya es mucho menor mi llanto, pues ahora la veo como un lindo recuerdo y ya sé que hay vida después de la muerte. Ok, la siguiente historia, así como me la contaron, te la cuento. Ok, esto me lo conté un amigo, él no lo vivió, pero sí lo vivió su mejor amigo de toda la vida. Resulta que mi amigo se había ido a Guadalajara, había tenido trabajo ese fin de semana y su mejor amigo pues vivía en la Ciudad de México. Entonces, dice que él habló por la mañana y le dijo, ¿qué onda? Vamos a vernos hoy por la noche, es viernes, ¿qué te parece si vamos a echar trago? Y le dijo a mi amigo, uy, perdóname, pero ahorita no estoy en México, ando acá en Guadalajara. Me tocó trabajar este fin de semana por acá, ¿no? y le dijo, ah, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Le voy a hablar a mis otros cuates a ver quién me quiera acompañar. El hecho es de que ninguno lo quiso acompañar, o sea, realmente, tú sabes que que hay disque amigos o hay personas que dicen que son tus amigos, pero que realmente no lo son, ¿no? Son de esos disque amigos convenencieros nada más, ¿no? Entonces, bueno, entonces el amigo de mi amigo que se llama Mario le dice, bueno, pues entonces yo me voy a ir en la noche, pues a echar unos tragos y pues a ver qué sale, ¿no? A él le gusta mucho, obviamente, ir a lugares donde hay música en vivo y pues como sí sabe bailar, pues le gusta ver si hay alguna chavita para sacarla a bailar y todo ese rollo. Entonces, ese viernes se va Mario se va a este bar, la verdad es que había poca gente, las cosas pues no le estaban saliendo muy bien, que digamos, porque había visto una chava que le había gustado, pero cuando se acerca a sacarla a bailar, pues le dice que no, gracias, que ya no debe de tardar su novio. Entonces, pues no le estaba yendo bien y ya había tomado unas dos o tres cervezas y resignado de que esa noche no iba a ser su noche, dice, no, pues ya, ya mejor me voy a mi casa a dormir, ya mejor me voy a descansar y a ver mañana que sale, ¿no? Serían como las doce y media de la noche aproximadamente. entonces cuando sale de este bar ya rumbo a su carro dice que recargado en su vehículo estaba una chava y en cuanto la vio pues le llamó mucho la atención porque era una chica bastante atractiva que medía casi un metro setenta delgada cabello largo chino de bonitas facciones, ¿no? y en cuanto la dé le dice, hola, ¿cómo estás? ¿no? ya medio cuate el amigo de mi amigo, es decir, ya estaba medio borracho Mario, y le dice, hola amiga, ¿cómo te llamas? y le dice, me llamo Rebeca, hola Rebeca, oye, estás recargada en mi carro y yo ya me voy, le dice, ¿no? y esta chava le dice, pues, ¿a dónde vamos? y Mario se saca de onda y le dice, ¿en serio? ¿quieres ir conmigo? le dice, sí, yo también estoy bien aburrida, ella le dice que la dejaron plantada, que se había quedado de ver con un amigo pero que el amigo nunca llegó, y le dice Mario, mira, pues por aquí cerca hay un bar que está más tranquilo que este, ahí podemos echar trago, podemos echarnos unas copitas y pues ya vemos qué pasa, ¿no? Mario era bien con hijo, o sea, era súper mujeriego y así, pues luego se topaba algunas chicas con las cuales terminaba, ¿no? terminaba teniendo acción a la medianoche. Entonces, la chava accede, se sube al carro de Mario y se van, llegan pues a un barcillo, había poca gente y sí, se ponen ahí a echar trago, se ponen a beber más, Mario de por sí ya andaba medio mareado y termina pues ya sintiéndose súper mareado, ¿no? y le hace la propuesta a la chava, a Rebeca y dice, bueno amiga y de aquí para dónde o qué onda, mira, yo vivo solo, este, ¿qué te parece si vamos a mi casa y saber qué pasa, ¿no? Y la chava le dice que sí, que estaba bien, a la chava pues la veía normal, la chava estaba, pues no estaba ebria, o sea, estaba en sus cinco sentidos. Pues a Mario se le hizo muy fácil llevársela y se la lleva a su casa. Entonces ya en su casa pues obviamente ya te podrás imaginar todo lo que pasó, pues obviamente pues ya como adultos pues sabían a lo que iba, ¿no? Ya pasa lo que tenía que pasar y le dice Mario a Rebeca, oye pues no es mala onda pero pues ya te llevo a tu casa porque yo quiero descansar y le dice ella, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, todo muy sencillo, muy fácil para Mario y le dice, bueno, ¿y por dónde vives? Y le dice la chava, yo te voy diciendo cómo llegar a mi casa, no te preocupes. Entonces ya se van, ya serían como las tres de la mañana más o menos y cuando llegan o ya están a punto de llegar le dice ella, oye, estaciona aquí el carro, ¿no? Mario todavía seguía un poco ebrio y le dice, ¿pero para qué o qué? Dice, es que pues quisiera platicar contigo un ratito más y Mario, bueno, le dice, bueno, ¿y de qué quieres platicar, no? O sea, si le hace caso, se orilla por ahí y le dice la chava, lo que pasa es que estoy pues estoy algo triste. ¿Estás triste? ¿Y por qué? ¿O qué? Dice, no, pues es que hace poco terminé con mi novio y yo esperaba que esta noche llegara mi novio por mí, lo había citado y nunca llegó. Entonces Mario fue siendo medio patán y le dice, ah, pues sí, pero ya me encontraste a mí y yo soy mejor que tu novio y todo eso, ¿no? Pero la chava comienza a hablar y hablaba así como puras incoherencias, ¿no? Sí, por eso yo me entregué en cuerpo y alma con él y le di todo, siempre lo complací en todo y el muy desgraciado me fue infiel y o sea, le empieza a hablar y hablar y hablar y Mario como que trataba así como de pues de entablar una conversación con ella pero no no le daba la oportunidad esta chica que se hizo llamar Rebeca de que pues hablara, ¿no? O sea, cuando tú platicas con alguien pues obviamente hablas, escuchas lo que te dice y tú ya comentas sobre lo que te va diciendo pero esta chava no le daba la oportunidad de platicar de hacer nada, ¿no? Y entonces ya Mario se desespera y le dice bueno, a ver, ya, estás tú hablando puras tonterías y yo la verdad pues ya tengo mucho sueño ya me quiero ir a mi casa a dormir dime dónde vives entonces la chava pues ya como que sale de ese trance o de su locura y le dice ¿no? vivo en esa casa que se vea a la distancia una casa de dos pisos que se vea como color durazno entonces realmente ya no faltaba mucho camino ya nada más era avanzar una cuadra o menos y entonces Mario le dice ok, ya enciendo el carro la lleva hacia la casa esperando que ya se baje y la chava comienza a llorar y Mario pues obviamente se saca de onda y le dice no llores amiga por favor tranquilízate ya supéralo supera a tu novio ¿no? y la chava obviamente histérica saca de su bolsa una navaja obviamente cuando esto lo ve Mario pues se saca de onda y piensa que lo quiere asaltar ¿no? que es lo más lo más lógico que piensas en ese momento y entonces la chava lo que hace es empezar o sea empieza a cortarse las muñecas y gritando dice y por eso me quité la vida por él ¿no? por amor por amor lo hice y por amor me maté por él ella ella así lo comenta y Mario obviamente cuando ve eso pues se espanta y dice hey tranquila trata de de sujetarla trata de que ella ya no se esté cortando las muñecas porque era lo que empezó a hacer la chava y empezó obviamente pues a brotar sangre ¿no? empezó a brotar sangre y pues se saca de onda Mario o sea queda de la borrachera en la que estaba se le corta la borrachera porque pues él no esperaba que esto lo hiciera la mujer trata de sujetarla y en el momento en que trató de de agarrarla la chava también le corta le da una cortada en en la mano entonces Mario pues obviamente al verse cortado de la muñeca bueno no de la muñeca sino de la palma de la mano se espanta se sale del carro porque dice esta chava me va a matar ¿no? y Mario pues ya que sabe que está enfrente de la casa de la chica porque la mujer le dijo aquí es donde yo vivo ¿no? en esa casa color durazno es donde yo vivo ahí es mi casa entonces Mario se le ocurre bajarse y toca en la casa ¿no? toca el timbre toca la puerta desesperado y veía que la chava seguía en el carro en su carro seguía cortándose las muñecas o sea algo horrible o sea veía que la chava estaba fuera de sí que se seguía lastimando y gritando histérica que por su novia lo había hecho que su novio era un maldito que no merecía una mujer como ella o sea histérica la chava toca desesperado Mario en la casa para que le abran porque lo que quiere es que le ayuden pues a detenerla ¿no? y sobre todo que pidan una ambulancia que pidan ayuda médica porque él vio exactamente cómo se estaba cortando las muñecas con la navaja que llevaba entonces imagínate ¿no? la escena ella cortándose las muñecas la sangre brotando de una manera horrible y pues toca desesperado en la puerta gritando que le abran que necesita ayuda que por favor la ayuden y entonces sale un señor pues ya maduro como de 50 años y le dice ¿qué quieres? ¿quién eres? ¿por qué estás tocando así a la puerta? ¿por qué estás tocándome ahorita aquí a mi casa desesperado? ¿qué te sucede? ¿no? y le dice Mario señor necesito necesito ayuda no sé qué sea de usted esta chica dice que aquí vive y ella está ya trastornada se está cortando las muñecas en mi carro ¿no? y cuando escucha eso el señor pues sale espantado pues para ver qué podía hacer y ahí acompaña a Mario acompañan al carro porque pues obviamente la casa estaba como a no sé a dos metros de donde estaba estacionado el carro o sea no había no es que hubiera quedado ahí enseguida sino que se baja del carro se había estacionado cerca de la casa como a dos tres metros del portón y cuando sale el señor y acompaña a Mario al auto pues ven que no que no hay nadie ¿no? que no hay nada de chava que la chava ya no está en el carro y le dice el señor ¿qué estás tratando de hacer conmigo? o sea ¿por qué me estás diciendo este tipo de cosas? y le dice Mario Mario le dice a este señor por favor señor usted debe de creerme acabo de traer a una chica que me dice que aquí vive y se estaba cortando las muñecas diciendo que su novio la había engañado que su novio la había no la había amado como ella lo había amado ¿no? y el señor le dice ¿y cómo era la chica? ¿cómo era la mujer? y Mario le dice pues es una chica era una chica delgada cabello largo chino simpática y y me dijo que se llamaba Rebeca ¿no? le dice Mario a este señor y el señor pues se pone pálido ¿no? se pone pálido casi se desmaya se sostiene de ahí de un arbusto que estaba y le dice ¿qué tiene señor? ¿qué tiene? le dice es que Rebeca era mi hija ¿no? le dice Rebeca era mi hija pero ella se terminó por quitarse la vida se suicidó por su novio y le dice y ella se cortó las muñecas con una navaja que tenía dice yo le había regalado una navaja y le dije que siempre la traje en su bolsillo que la traje en su bolsa porque a ella le gustaba salir siempre de noche y yo le regalé esa navaja por si algún día tenía que defenderse de alguien que la usara ¿no? le comenta este señor a Mario dice pero con esa misma navaja ella se quitó la vida dice yo por eso vivo con el remordimiento y con la pena de que con la misma navaja que yo le regalé ella se quitó la vida le dice el señor entonces Mario le dice que eso no puede ser posible porque dice yo acabo de estar con su hija fui fuimos a un bar a tomar y de ahí nos fuimos a mi casa no le dice obviamente que le hizo el amor pero si le dice estuve con ella fácil como dos tres horas y yo le pedí que que ya se fuera de mi casa para que yo pudiera descansar y entonces me dijo cómo llegar hasta aquí y entonces Mario va a su auto pues él está esperando ver ahí el charco de sangre porque obviamente la chica de manera así pues hoy de una manera sádica o no sé cómo decirlo pues ella se había cortado las muñecas o sea había sacado la navaja que llevaba en su bolsillo o en su bolsa de mano y pum o sea sin decir más se empieza a cortar las muñecas entonces todo eso había provocado mucha sangre y Mario observa con una lámpara enciende la lámpara del carro y observa que está su carro limpio no hay una sola gota de sangre derramada en su automóvil y entonces se acuerda que a él le había cortado la palma de la mano se mira la palma de la mano y pues no tiene ninguna herida o sea que no podría él no podía explicar y no supo qué fue lo que realmente pasó si era un fantasma si había viajado en el tiempo pero pues o sea sabía que había sido real sabía que realmente había ocurrido esto porque él de qué manera iba a saber dónde vivía Rebeca o sea por mucho que te hubieras imaginado la situación o que hubiera sido por exceso de alcohol pues él cómo iba a saber que ahí vivía Rebeca que esa chava se había quitado la vida que se había suicidado cortándose las muñecas las venas con una navaja y bueno el papá de ella le dijo pues es que era mi hija y se cortó se suicidó con la navaja que yo le regalé por su novio que su novio lo había engañado y pues ya la había dejado y ella pues obviamente no pudo superar esto y que por eso se había quitado la vida entonces eso fue lo que vivió él fue lo que vivió Mario el amigo pues de mi amigo y así como me lo platicaron yo te lo platico y así como y así como